Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les presentamos los 5 alimentos típicos y exclusivos de la Huasteca. Acompáñenos a ir en busca de ellos. Ese top 10 va a estar buenísimo. Y si se trata de comida, no lo dudo. Así que no te muevas de tu lugar. Yo soy Jaime Toral. Yo soy Lupita Flores. ¡Comenzamos! Número 1. Comenzamos con el pascal. El pascal es un platillo típico exclusivo de la Huasteca. Su principal elemento para elaborarlo es el ajonjolí. Se prepara con pollo o guajolote. Este último, el más tradicional. Y en la posición número 2 tenemos nada más y nada menos que a los tamales. Y si bien los tamales los podemos encontrar en cualquier parte de la República, en la Huasteca podrás encontrar un tamal especial, tradicional y de gran tamaño. Donde su sabor a tu paladar dejará extremadamente fascinado. Su aroma envuelto en hoja de plátano lo convierte en un platillo exclusivo de la Huasteca. Y en la posición número 2 aquí les presento los tamales. En la posición número 3 tenemos al sacagüil. Este es un platillo muy tradicional. Consiste en un tamal gigante elaborado con chiles rojos. Puede ser de puerco, pollo o guajolote. Curiosamente hay quienes lo prefieren coser en horno de piedra o tierra. Esto hace que su sabor sea único y exclusivo de la Huasteca. Amigos, voy pasando por un puesto de sacagüil y miren el chojol. El chojol son rebanaditas de tamal endulzados con pilón. Y yo no me voy a quedar con las ganas y lo voy a probar. Sinceramente se lo recomiendo, está delicioso. Y aquí les presento la posición número 3, el sacagüil. Y para variar a Lupita ya le está dando hambre. Así que no voy a dejar pasar la oportunidad de probar un platillo típico de la Huasteca. Señora, me da un sacagüil, por favor. Posición número 4, los pemoles. Los pemoles son una especie de galletas en forma de rosquilla. Sus principales elementos para su elaboración son el maíz, el pilón y la manteca. Después de un procedimiento son llevados al horno, en este caso un horno de tierra. Y este es el resultado. Y aquí les presento la posición número 4, los pemoles. ¡Buenísimos! Sinceramente está muy delicioso. Se siente el sabor del pilón. Y es prácticamente una galleta. Y en la posición número 5, el queso. Al igual que los tamales, el queso se puede encontrar en cualquier parte. Pero el que se elabora en la Huasteca es exclusiva de esta. Obtenido de la leche 100% natural y a través de un proceso, podemos disfrutar y saborear de un delicioso queso de aro, de hebra, crema. Y desde luego no podemos dejar fuera el sabrosísimo requesón. Su textura y su fascinante sabor lo hacen único. Convirtiéndolo así en un alimento típico, exclusivo de la Huasteca. Y aquí les presento la posición número 5. Y por este lado tenemos el famoso requesón. Un alimento muy, pero muy exclusivo de la Huasteca. Vamos a probarlo. ¡Delicioso! Que después de realizar el queso, con un posterior proceso, se realiza este alimento muy exclusivo de la Huasteca. ¡Delicioso! Espero que hayan disfrutado este video. No olviden dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!